Hoy es domingo y como cada domingo Nuevo vídeo Bueno chicos como veis no estoy aquí en mi casa Esto de aquí no es mi habitación Estoy en el hotel del 10 Widen Sevilla El 10 Widen 2018 Que como sabéis es un campus, un campamento de baile Que dura una semana, 8 días, 7 noches Y como sabéis cada año grabo Vlog aquí, pero este año no solamente He grabado vlog, que también lo he grabado y lo podéis ver No solamente eso, es que Fructis Como sabéis, soy embajador de Fructis Por el nuevo Hair Food Lo sabéis porque ya me habéis visto en otro vídeo Hay cuatro tipos de colores diferentes, cada uno es para una cosa Y atentos porque es vegano Es biodegradable, lo he dicho bien Está testado dermatológicamente, no con animales Y es que encima sirve para un montón de cosas Para acondicionador, mascarilla, sin aclarado, bueno en fin Y Fructis me ha dicho Sé que vas a un campamento de baile y ya que tú mueves tu pedazo de ens Nos gustaría proponerte un reto Eso fue lo que me dijeron Y dije yo, pues si es de baile yo acepto cualquier reto Entonces lo que voy a hacer, a ver que os parece Es bailar los temazos del 2018 Obviamente no puedo hacer un videoclip larguísimo Así de 10 minutos con mil canciones del año Me encantaría pero es imposible Pero el resultado creo que va a estar muy guay He cogido 5 canciones del 2018 Que para mí son los temazos del año Y el resultado final no es que sea copiando Los videoclips originales, vale? No son videoclips en la vida real Simplemente son coreografías A veces sí que hay coreografías originales del videoclip A veces son inventadas por mí Es un poco mezcla, es bailando, es bailar Que el bailar es vida, el bailar es pelazo Así que, bueno chicos, espero que os gusten los temazos Que os guste muchísimo el resultado Que lo hemos hecho con muchísimo cariño Así que antes de que empiecen Ya estáis dándole a like a este vídeo Y compartiéndolo por vuestras redes sociales Y Fructis, espero que te haya gustado el resultado De este reto que me has propuesto Porque lo hemos hecho con muchísimas ganas todos Así que, nada, dentro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!